Es una muy buena oportunidad para que volvamos a encontrarnos. Un gusto de saludarlos, bienvenidos a un programa especial por CIOP 2022, que este año es la novena versión que llega al título Construyendo Juntos el Desarrollo Portuario. Y una jornada que ya se nos viene encima y vamos a presentar a nuestros panelistas, el organizador Felipe Caceli, director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso. Un gusto de saludarte, Felipe. Muchas gracias, Atilio, de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica. Escuela de Ingeniería Civil Oceánica. Buena aclaración. Es el ámbito de este programa. También estamos con Carla González, ingeniería hidráulica, miembro de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica. Un gusto de saludar a la Calvita. Un gusto, Atilio. Y nos acompaña también Carlos Cárcamo, experto en estas materias, coordinador de marketing y eventos de Empresa Portuaria de Valparaíso. Carlos, un gusto de saludarte. Igualmente, Atilio. Un gusto saludarte a ti y a todos los que hoy día nos acompañan. A nuestro equipo CIOP 2022, que la verdad nos hemos sacado la mugre trabajando para que esto salga espectacular. Bueno, y vamos al tiro a la parrilla temática, porque veo que están temas como operaciones portuarias, el peligro de tsunami y algo y también así como de muelles transparentes, una serie de novedades interesantes. No sé, Carlita, usted que es la dama para que parta, ¿qué nos podría contar como las novedades o alguna de estas novedades de CIOP 2022? Bueno, este CIOP 2022, que es la novena versión, hace cuatro años que no la debemos, entonces estamos bien enfermados también por el encuentro presencial, y tenemos mucho nacional, seminario internacional, pero los relatores, yo diría, son chilenos, los rockstars de acá. Tenemos a Daniel Fernández, a Javier Vázquez, a Damaris, etc. Y en distintas temáticas, desde de Saladora, hasta de Sergio Costero, yo diría que es transversal. Y también vamos a tener, por supuesto, al gerente de puerto, a Franco, y al ministro de Transporte, que nos van a dar el ministro de una charla magistral, un ministro que tiene mucha sintonía con el tema portuario. Así que entiendo transversal los participantes que tenemos, más de 20 trabajos presentados, desde las universidades, desde la consultoría, y eso le da esa riqueza y esa variedad de relatores. Oye, qué interesante lo que yo dije, que lo inaugure Daniel Fernández, que es el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Y es una buena partida porque se liga a la universidad con la industria de inmediato. Exactamente. Y no sé, Felipe... La idea es poder tener un entorno donde podemos conversar todos los actores, desde, como tú bien dices, desde la academia, la industria, los consultores, en el fondo, poder facilitar que se desarrollen estos ciclos de diálogo, porque de repente este ámbito es relativamente chico, pero faltan estas instancias donde podamos conversar y conocer qué es lo que se está haciendo en los distintos lugares. Bueno, Carlos, que es el representante del puerto, importante también que el puerto de Valparaíso esté ahí como gran protagonista, porque nos lleva a aterrizar todas las temáticas, Carlos. Sí, bueno, nosotros muy contentos, esto ya lo teníamos, veníamos trabajando desde hace 3 o 4 años. Bueno, hay que mencionar por qué nos tuvimos que detener en esto, porque nosotros muy contentos de estar en esta actividad, porque como decías tú, claro, esto se lleva desde lo académico hasta lo operativo, hasta lo real, hasta lo que está pasando hoy día en los puertos, no solo en Valparaíso, sino en los puertos del mundo. El cambio climático, ¿no es cierto?, la transversalidad de este evento que nos está impactando a todos en forma de la pareja, así que nosotros muy contentos de estar de aquí, ser dueños de casa y recibir a todos estos profesionales en un rubro que si bien es específico, hoy día nos pega a todos, ¿no es cierto?, a todos los de la industria, así que estamos felices. Oye, bueno, con esto que tú señalas del cambio climático y el impacto más directo, tal vez, aparte de que pueda venir un tsunami en cualquier momento en un país de terremoto, está el tema de las marejadas, que se ha hecho algo habitual, hay puertos que ya han cerrado medio año, esa es una temática en boga, Felipe, no sé cómo la van a abordar en este seminario. Bueno, eso va desde la academia, yo creo que vamos a tocar esos tópicos, muy interesantes porque efectivamente hoy día el cambio climático, el que quiera no ver esto, que ya llegó para quedarse, en realidad es estar ciego, afortunadamente nosotros tenemos una bahía maravillosa, maravillosa porque tenemos primero Quiebra Verde, Punta Ángeles, después esta obra magnífica que cumplió más de 100 años, que es el Molo, que nos permite tener dos días al año en promedio cerrado como puerto, y eso hoy día es una cifra espectacular. Y nos permite también, ¿no es cierto?, poder entregar servicio a naves que normalmente no recalan en nuestro puerto, pero sí estamos preparados para eso y en ese sentido te digo que, como te decía, el cambio climático llegó para quedarse, por lo tanto hay que tener presente esto en nuestro escritorio y no poder hacernos los ciegos. En ese sentido, el programa que estamos preparando para el seminario incorpora distintas áreas temáticas, dentro de ello está lo que es planificación portuaria, tenemos algo de gestión de riesgos asociado a justamente desastres, entonces hay un panel que se está organizando en torno a justamente lo que es la gestión de los riesgos, hay un trabajo por ahí que justamente hablan de cómo podemos gestionar la continuidad de las operaciones de los puertos, independiente de que ocurran estos eventos, como los que tú mencionas, que podrían ser las manejadas u otros, no sé, en este país sísmico que tenemos un tsunami o cualquier otro desastre que sea de mayores dimensiones, porque son eventos que van a ocurrir, no sabemos cuándo, pero van a ocurrir y por lo tanto lo importante es ver cómo nosotros podemos prepararnos para eso, ya que tenemos que vivir con eso, como ya decían ustedes, el cambio climático es algo que llegó para quedarse y por lo tanto estamos obligados a adaptarnos. Entonces, hay distintas charlas donde justamente se va a conversar, se va a presentar distintos elementos que permiten aportar a este gran tema y naturalmente como ya podemos tener este evento presencial, se facilita el poder después seguir la conversación y ahí aprovechar los cafés y aprovechar los almuerzos para establecer las redes, como bien dice, y finalmente poder hacer que nuestro sistema completo, el sistema portuario, el sistema costero sea más resiliente y estemos preparados porque como tú bien dices, estas son cosas que llegaron para quedarse. Entonces, ya en el evento anterior, por ahí se presentaban algunos elementos sobre las marejadas, el, el, ¿cómo se llaman? Las categorías, ahí hubo alguien de acá de la escuela que lo presentaba, en el puerto de Arica, por ejemplo, presentaban en aquella oportunidad los dispositivos para mejorar la estabilidad de las naves en caso de mayor movimiento de las marejas, etcétera, y ahora también vamos a tener charlas en ese sentido. El short tension ahí que parece que se ha aplicado muy bien y en, en ventanas también lo llevaron. Carlita, estuve mirando que siempre ustedes en estas versiones anteriores que han hecho se presentan trabajos y eso se publican después, en esta oportunidad también rige eso? Sí, también hace un llamado en distintos temas de trabajo y ya llegaron esos trabajos, los revisa un comité y después el comité aprueba los que tienen el estándar y que tienen el formato adecuado, en fin, ya con ese proceso que siempre se hace se conforma este grupo de trabajos admisibles y que son presentados. Así que también eso es un procedimiento que siempre se ha hecho se mantiene, en la página web tenemos los trabajos anteriores también porque ese es un historial y un material técnico de bastante valor para los que están en el ámbito portuario porque nos va dando cuenta de los avances en ciertas temáticas, de distintos ámbitos universitarios, de la consultoría y aquí lo que es súper importante es que bueno, este comité lo conforman el puerto del paraíso que es nuestra institución que como sea Carlos ha estado trabajando mucho en el apoyo de esto, la Universidad del Paraíso, la Facultad de Ingeniería, la Sociedad Chilera de Ingeniería Hidráulica de la cual soy miembro y la Asociación Chilera de Ingeniería Portuario y Costa que también yo le apoyo. Entonces, es un comité que tiene cuatro organizaciones base que desde enero nos estamos juntando y ahí uno va diseñando en conjunto cuáles son los temas que puedan ser interesantes, los relatores, hay mucha articulación y los oficiadores son fundamentales, tenemos como oficiadores a Geocom, a IDON, a CENER a PRW IDON, Geocom, CENER ¿me queda más alguien? Y bueno, Puerto de Talcahuano y Puerto de Arica que también van a venir a presentar. Está mirando aquí también EMIN. EMIN, esa es la oficiadora de seguridad, se van a enojar los EMIN. No, 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 no podemos estar enojados con nuestros oficiadores porque ellos son importantes porque también hay un voto de confianza y también van a tener algunos de scan. Se genera, como decía Felipe. Qué importante eso del oficio y del apoyo. Repitámoslo, Puerto Alparaíso, Consulting Port and Coastal in General, PRDW, ¿cierto? Consultoría, Geocom, Geocom, IDON, IDON, y CENER. Exacto. Más el puerto de Talcahuano y el puerto de Arica. Que también han apoyado y por supuesto Puerto Alparaíso que es la estrella y ya está volviendo. Oye, Puerto Talcahuano y Arica donde antes se hizo CIO. Exactamente, donde antes se hizo CIO. Y además tenemos que hacer el traspaso de dónde va a ser el próximo CIO. Queremos dejarlo ahí amarrado, así como una posta. Hay interés, ya tenemos ahí candidatos, pero eso lo dejamos para el seminario. Nos vamos a adelantarnos hasta que tienen que ir a CIO para enterarse de dónde va a continuar. este seminario. Y preguntarle a Carlos Cárcamo desde la perspectiva de un puerto, Carlito, ¿cómo tú valoras una iniciativa de este tipo para la industria? Bueno, desde todo punto de vista, es muy positivo porque nos pone a la vanguardia. En estas cosas hay que estar siempre trabajando con procesos continuos. En esto tú no te puedes quedar porque obviamente todo va mutando y cambiando. Y es por eso que el tema de los trabajos de desarrollo y planificación portuaria es súper importante para nosotros. El tema de operaciones portuarias es más importante que el tema de la ingeniería. Bueno, quiere decir que hoy día no hay trabajo y que la ingeniería no esté presente. Así que nosotros como puerto estamos muy contentos también de estar en esto porque además Puerto del París siempre es un puerto que está a la vanguardia. Nosotros tenemos vanguardia en el centro en cuanto a sistemas operativos en logística por lo tanto para nosotros es un aporte estar pero además presenciar esto desde el punto de vista desde el punto de vista tecnológico siempre los puertos tienen que estar a la vanguardia. Oye, me interesó también el tema que va a exponer Franco Gandolfo que es el gerente general de Puerto Valparaíso y va a hablar sobre algo que no tiene que ver directamente con la ingeniería pero que es clave para que estas cosas se desarrollen como es el diálogo social porque tú viste que se hacen tantos proyectos y después la comunidad los rechaza como pasó aquí con el T2 que no le gustaba la ciudadanía es decir que este tema también lo han incluido muy importante Felipe que se incluye un tema de esta naturaleza. Efectivamente es terriblemente importante porque si bien podríamos decir que no está directamente relacionado con la ingeniería en el ámbito del cálculo está muy relacionado con la ingeniería en el ámbito de que toda solución tiene que ser sostenible tiene que estar tiene que dialogar haciendo eco del título de la canción tiene que dialogar con su entorno entonces todo proyecto sobre todo los proyectos costeros que son que tienen un impacto importante tienen que estar en sintonía con las comunidades entonces normalmente a partir de esa retroalimentación de esos eventos de diálogo es donde uno obtiene insumos que son muy importantes para lo que viene posteriormente que es justamente el diseño ya técnico con todo lo que eso implica entonces el diálogo en realidad sí tiene harto que ver con la ingeniería y es tremendamente importante porque el otro día un alto directivo en un puerto señalaba que decía antes nosotros hacíamos nomás el proyecto no le preguntábamos a nadie se hacía pero ahora eso ya se acabó hay que consultar primero ¿no cierto Carlito? así que este tema es bien interesante aunque no tiene que ver directamente y yo creo que tú como experto en eventos tiene que haberse debatido si se ponía o no así es mira la verdad es que lo conversamos pero yo creo que saltó desde un principio que esto era tenía que estar porque hoy día como decía Felipe hoy día las cosas y hacerlas espalda a la gente hoy día eso ya no es posible antes éramos mucho más laxos pero hoy día la verdad es que la gente tiene opinión y Franco nuestra gente general y el puerto lo hemos ocupado desde hace prácticamente dos años con estos diálogos al traíso de Aroga de conversar con todos los sectores porque mira en realidad aunque no lleguemos a un acuerdo 100% porque eso no pasa nunca ni aquí ni en política ni en la casa uno está 100% de acuerdo ni en la casa pero tenemos que llegar a consenso una vez consensuado esto donde hay una mayoría bueno se hará de esa forma pero ya hemos avanzado bastante el alcalde también está ya convencido de que hay que trabajar en base a esta dirección y eso es muy positivo así que esperamos llegar a acuerdos pronto porque necesitamos crecer eso eso no hay duda como puerto necesitamos crecer porque ya llegamos a nuestro tope en términos de capacidades y seguimos aplicando ingeniería y mucha logística que nos hace crecer marginalmente pero ya no es suficiente es una muy buena oportunidad para que volvamos a encontrarnos bueno ya estamos de vuelta en este programa especial de CIO 2022 seminario internacional de ingeniería y operación portuaria y se nos incorpora ahora Raúl Oberreuter ingeniero civil en obras marítimas y portuarias perteneciente a la asociación chilena de ingeniería de puertos y costas así que gracias por integrarte al panel Raúl gracias Don Edilio muy amable por su tiempo y disposición para estar con nosotros en la organización de CIO bueno y nosotros hemos estado revisando en la primera parte algunas de las novedades vimos por ejemplo que había toda una temática estaban el presidente de Carpor ligando esta temática el último día va a estar el ministro con Franco Gandolfo con un tema que no parece propio de la ingeniería pero si está relacionado como es el diálogo social pero hay otros temas también interesantes por ejemplo que hay diseño sísmico de muelles transparentes que otras novedades hay Raúl que sea interesante destacar en esta versión bueno frente a lo que acabo de decir por la charla de Miguel Medalla secretario técnico del capítulo 13 del anteproyecto de normas de la nueva norma sísmica que se espera que se apruebe ya quizás a finales de este año o inicio del otro este trabajo que desarrollaron ellos viene a configurar lo que algunos han llamado la primera norma sísmica de Chile para puerto del área portuaria no abarca todos los puertos ¿existe en otros lugares del mundo? por supuesto en otros lugares del mundo existe un gran desarrollo normativo nosotros estamos al debe en ese sentido a pesar de tener una gran experiencia y una satisfactoria experiencia en cuanto a ingeniería sísmica de puertos estamos al debe todavía en cuanto a un marco normativo que nos permita poder desarrollar esta disciplina con certeza legal y jurídica no sé si se entiende la idea no basta con ingeniería yo lo que sé es someramente que los chilenos somos líderes en esto antisísmico y basta ver un terremoto grado 7 en Grecia en otros países es un desastre aquí grado 7 un temblorcito y me tocó ir a un puerto del sur donde pusieron unos amortiguadores igual que esto que hay en este edificio alto de Santiago y el terremoto que fue de grado ¿te acuerdas? 9 se sintió solamente de 4 grados o sea lo que tú dices es verdad tenemos avances pero por lo que deduzco en normativa no quedamos así es de hecho esos aisladores sísmicos están todavía desarrollándose dentro del mundo estructural todavía no se entiende por qué no se está usando de manera masiva en Chile tenemos aproximadamente creo que 4 o 5 estructuras portuarias que tienen aisladores sísmicos y nos queda mucho por desarrollar todavía tomando en cuenta varias cosas don Atilio uno son infraestructuras críticas o sea por todas las definiciones que podamos encontrar tanto técnicas como legales son infraestructuras críticas Chile depende íntimamente de la economía legal transporte marítimo por lo tanto son infraestructuras críticas y por otro lado permiten reducir los daños tal como usted lo vio el puerto que usted está hablando es el puerto coronel precisamente que a pesar de haber tenido en el año 2010 un signo de magnitud 8.8 tuvo daños mínimos y fue destacado incluso en una publicación que tristemente fue de la asociación americana de ingenieros civiles y no chilena la cual se destacó por tener muy pocos daños comparado con la magnitud del evento no es por elogiar a nuestro medio pero fuimos los pocos tal vez los únicos que hicimos esa nota y llegaban los japoneses llegaban a incitar de todo el mundo el puerto de coronel y nos mostraban ahí los amortiguadores y esto fue en el en el terremoto de 2010 así es bueno para lanzar un poco la idea de que esto se está usando hoy en día los aisladores sísmicos están siendo implementados hoy en día en la extensión del sitio 3 del puerto de Coquim por ejemplo ya bueno Miguel Medalla nos va a contar de eso de esas novedades del proceso histórico de esta norma que es muy interesante no es llegar a cambiar una norma de un día para otro nos va a mostrar los fundamentos también filosóficos de ingeniería y también los casos de estudios de interés que van a permitir que toda la comunidad técnica portuaria permita conocer por qué se establecen nuevos parámetros de diseño que son más que nada la regularización de lo que ya se venía usando actualmente tema que por supuesto en mí pensaron los nuevos constituyentes la verdad que discrepo un poco ya dado que sí porque había un artículo en la nueva constitución que hablaba de que el estado de Chile debía dictar la nueva política portuaria yo sé que Carlos tiene ciertas diferencias no obstante mi opinión personal es que una infraestructura crítica tan importante como los puertos sí podría haber aparecido un instrumento de este tipo y esto no es descabellado no es nuevo en el mundo el canal de Panamá que es crítico por ejemplo para ese país tiene un apartado exclusivo dentro de su constitución dándole la importancia que tiene y la relevancia que tiene como infraestructura crítica y ni siquiera mencionamos el mar en la constitución que debería haber una cápita que somos un país marítimo bueno actualmente no actualmente no bueno interesante este tema cuéntanos un poco para los que no saben quién es Miguel Medalla bueno Miguel Medalla es un ingeniero civil de la universidad Andrés Bello desarrolló su carrera en el ámbito de la ingeniería estructural principalmente hoy es candidato doctor en la universidad católica trabajado en grandes empresas consultoras no obstante no solamente quiero destacar su importante conocimiento técnico que tiene en el ámbito de la ingeniería de diseño en acero específicamente sino su gran calidad humana y la voluntad que tuvo para poder coordinar una serie de profesionales chilenos en torno al capítulo 13 tan 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 específico y quiero recalcar esto porque en Chile tenemos buenos profesionales y todavía nos falta mucho por difundir nuestra asociación en particular la conferencia de Miguel Medalla va a ser el miércoles 26 de octubre a las 16 40 horas para el que quiera registrar anotar y si no va a ir a todo el seminario y a este tema tan interesante miércoles 26 de octubre 16 40 horas en el recinto de eventos o terminal de pasajeros de Valparaíso me gustaría que los demás panelistas cada uno opinara de este tema para complementar bueno como le decía antes a Tilio esta posibilidad de tener a alguien que ha estado tan involucrado en una normativa como esta en un país sísmico es tremendamente relevante porque así podemos actualizar nuestro diseño considerarlo le van a dar más tiempos de uso a los puertos un muelle transparente permite manejar mejor las mismas obras de amarre es una condición hidrodinámica súper favorable entonces tenerlo como de primera fuente en realidad es un lujo de charlista así que invitarlo a que supuestro que vengan a fecha ahí es un poco lo que ya conversamos que hay distintas vías distintas aristas desde las cuales podemos trabajar la reducción de riesgo y justamente en los aspectos de diseño de la infraestructura crítica como ya mencionaba Raúl es sin duda uno de los elementos que pueden llegar a ser fundamentales entonces porque efectivamente una vez que las obras ya están construidas es complejo hacer intervenciones que sean mayores y ahí estamos obligados a ir no solamente por la vía de lo que es la gestión y la preparación y la mitigación pero teniendo esta nueva norma toda la infraestructura que venga en el futuro ya que ya establecimos que es necesario el crecimiento es necesario el desarrollo puntuario es sumamente importante conocer y como ya lo mencionaron anteriormente conocer ojalá de primera fuente cuáles son estas modificaciones cuáles serían estas variaciones respecto a lo que se hace hoy en día para estar mejores preparados especialmente insisto en este tipo de infraestructura que es fundamental y crítica para el país no bueno que duda cabe que hay que estar preparados somos un país sísmico el tema es que hay que estar siempre vigente actualizándose por el tema de disminuir el riesgo porque no lo vamos a poder prevenir eso está claro sabemos que también los impactos van a depender de la zona geográfica del país hay algunos puertos que pueden tener más peligro más impacto que otros el tema es disminuir bajar ese gap que existe entre lo que sucede y lo que preverimos pero bueno hay que estar preparados porque no nos queda otra si esto no sabemos si mañana ha pasado pero que vamos a tener un impacto sísmico así ahora hay unos puertos que tienen una bondad en términos geografía que pueden estar más expuestos que otros pero aquí a todos nos va a llegar por parejo así que es una importante una importante presentación que va a hacer este experto y que va a ser bienvenido y por eso yo quería invitar no solamente también a la academia a participar aquí tenemos que en este evento invitar a la academia a los alumnos exalumnos a la gente que está en la logística porque finalmente nos va a impactar a todos cualquiera de estas cosas que pasen el tema del agua el tema de los tsunamis el tema de este tipo no es sísmico entonces yo creo que invitar a todo el mundo que participe en este CIOF 2022 y me acordé cuando fuimos al puerto de Coronel luego del terremoto del sismo y el gerente del puerto estaba pero dichoso porque la grúa yo no sé cuánto costaría la grúa pero yo sé que eran varios millones de dólares que hubiera recibido este impacto de 8 grados le bajó el terremoto como a 4 grados y la grúa ni se movió y se salvó una estructura porque perder una grúa ¿cuánto vale una grúa más o menos que al lito de esta gantry? No sé son muchos dólares por muchos ceros así que yo creo que no nos alcanza la imaginación con muchos ceros no nos alcanza la imaginación pero la verdad claro es una estructura crítica ahora sí que más del 90% de la carga se mueve por barco entonces aparte la felicidad de tener digamos la disponibilidad de los puertos bueno también tenemos que pensar en lo que vamos a tener en la población si no tenemos esta disponibilidad de muelles así que es bastante crítico también es interesante una reflexión es cómo se interrelacionan los distintos temas porque si bien es cierto la presentación de Miguel va a estar el día miércoles durante todo el seminario se van a estar discutiendo distintos temas que también apuntan a cómo podemos mejorar hacer más resilientes nuestro sistema entonces el día jueves va a haber un panel que está preparado por distintos investigadores de SIGIDEN donde entre otras cosas por ejemplo Víctor Orellana va a hacer una reflexión respecto de cuáles son las predicciones que se podrían tener pero desde algo que ya ocurrió en el pasado en 1995 en COE en Japón que es interesante el caso porque se dio que el nivel de pérdida de carga de transferencia de carga que tuvieron posterior al terremoto la verdad es que nunca se volvieron a recuperar entonces ahí habla un poco de cómo el sistema tiene que estar preparado y ya hasta el día viernes vamos a tener también algunas reflexiones respecto a estrategias de adaptación ante los riesgos costeros tal vez no específicamente terremotos pero sí los distintos riesgos a los que estamos sometidos entonces si bien son distintas áreas temáticas que podríamos pensar en la ventilación portuaria gestión específicamente de riesgos gestión costera finalmente vemos cómo se van interrelacionando y de esa forma las distintas conferencias sean presentadas por los trabajos que hablábamos hace un rato por los panelistas que han sido invitados por estos charlistas o conferencistas magistrales la verdad es que van aportando de forma sinérgica a la conversación y finalmente permiten que este encuentro volviendo a lo que hablábamos al principio sea muy enriquecedor para todo lo que implica la gestión de la costa bueno interesante lo que tú dices claro son tres días miércoles 26 de octubre jueves 27 viernes 28 y como tú bien señalas hay paneles por ejemplo el jueves está este panel riesgo sísmico y de tsunami en ambientes portuarios el viernes también al final hay todo un tema con la ingeniería costera es decir está todo interrelacionado lo ideal es que los visitantes puedan estar tranquilos y disfrutar completo el evento bueno esa es la invitación son como son distintas áreas temáticas pero está todo muy relacionado está todo estrechamente relacionado y por lo tanto la idea es lograr entregarles un entorno que sea cómodo que sea ameno para justamente poder conversar compartir ideas contrastar ideas de repente se da se da espacio justamente para que discutamos posiciones que en ocasiones pueden estar opuestas pero que finalmente esa discusión enriquece justamente el nivel de conocimiento que se tiene en una área tan sensible como esta bueno invitemos a que Raúl ponga el colofón la conclusión yo sé que van a quedar muchos puntos pendientes pero te cedemos la palabra Raúl para que pongas tú el colofón y después cada uno haga también un redondeo muchas gracias a ti yo bueno creo que primero agradecer a Puerto Valparaíso por tener la gran iniciativa y siempre estar atento a este evento desde hace dos años incluso cuando se tuvo que cancelar todos los eventos por pandemia Puerto Valparaíso estuvo presente levantando la mano y diciendo bueno cuando lo hacemos así que agradecidos de Puerto Valparaíso por supuesto la gran organización que ha representado la interacción entre la tercera ingeniería civil oceánica la sociedad chilena de ingeniería hidráulica por supuesto y la asociación chilena de ingeniería de Puerto de Costa para poder llevar adelante este evento Atilio quiero destacar algo estos temas que se presentan en el CIOP no están en la prensa no aparecen fácilmente en cualquier lugar y estos tanto científicos como profesionales tampoco exponen fácilmente esta esta información este es un evento único en sus características es un evento es la oportunidad para saber qué ha estado pasando en los últimos años en cuanto a ingeniería portuaria ingeniería costera gestión operaciones portuarias y otros temas y también en un momento crítico en el cual el FMI hoy en día dice que se viene un periodo de recesión fuerte especialmente para Latinoamérica y nos damos cuenta que Chile depende íntimamente de la del transporte marítimo para su economía y todo esto se sustenta en infraestructura finalmente se sustenta en infraestructura por lo tanto es el momento de volver a encontrarnos poner las discusiones sobre la mesa como dice bien Felipe hacia dónde vamos que queremos tenemos dos charlas magistrales en ese sentido y necesitamos digamos encontrarnos de nuevo para prepararnos a lo que viene en todos sentidos invitamos a todas y a todos a ser parte de este evento único en su especie y poder encontrarnos nuevamente las caras después de cuatro años de su última versión en Talcahuano bueno nosotros como aficiones invitarlos a nuestra casa a la casa de todos los porteños en Puerto del Paraíso estos tres días que vamos a estar en el auditorio en el hall vamos a tener también algunos estantes temáticos donde la gente va a poder ver lo que está pasando en el mundo de estos tópicos y sin duda que va a ser un aporte como decía Raúl ¿no es cierto? a ver este tema a levantar estos temas que se ven poco o siempre están como bajo bajo el nivel de flotación bueno me sumo a la palabra de los colegas yo creo que es tremendamente importante que estos puntos de encuentro nosotros desde la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica estamos súper interesados en apoyar en la difusión de estos temas como ya lo mencionaba Raúl no son cosas que salgan en prensa a no ser que ocurra algo de grandes magnitudes pero ahí normalmente ya es tarde por lo tanto es sumamente importante que existan estos entornos que existan estas instancias donde haya una difusión pero no a un nivel académico en el sentido de investigaciones que obviamente son muy importantes y tenemos que desarrollarlas acá en la academia sino que estén a un nivel en el que conversemos aquellos que estamos en las academias pero también los que están insertos en la industria y que son finalmente los usuarios ojalá que haya gente de las comunidades también que participen también están invitados a participar porque ya establecimos la importancia de los diálogos entre estos distintos entes y por lo tanto también tendrían que participar y conocer un poco porque no voy a decir que es fácil entender todo lo que se va a hablar pero sí está hecho de forma tal de que al existir estos diálogos sea más fácil el transmitir estos conceptos estos elementos que finalmente inciden de forma directa en la vida de todos nosotros tenemos desarrollo y planificación portuaria operaciones portuarias ingeniería portuaria elementos asociados a puertos sostenibles que es algo que tremendamente que se reconoce en día la importancia tal vez antes no se reconocía siempre ha sido importante pero en día ya se reconoce elementos de gestión de riesgo específicamente en las zonas costeras qué pasa con la ciudad y puerto y cómo hacemos la gestión de las zonas coste de las zonas portuarias e ingeniería de costa en fin son distintos temas todos estrechamente relacionados todos súper interesantes así que va a ser un buen evento para poder compartir conversar y bueno dialogar a tomarse la palabra entonces la ciudadanía la señora Juanita puede venir Carlita por supuesto nada bueno invitarlos a participar esta es una instancia bastante formativa para los estudiantes también para los que tienen más experiencia de nutrirse de nuevas miradas y ojalá generar conversaciones que sean transformacionales generativas en que efectivamente la integración de las distintas visiones y disciplinas se logra conversando se logra teniendo apertura y eso es lo que nosotros queremos generar en estos dos y medio días de conversaciones porque así merece la pena que vayan a este seminario que vuelvan con otras ideas distintas con otros puntos de vista con otras conexiones tal vez profesionales laborales técnicas científicas para que puedan construir su propio desarrollo portual que es el lema que tenemos este año Raúl bueno algo súper importante creo que este evento no sería posible sin el apoyo de los oficiadores de las empresas por supuesto Puerto Valparaíso es el anfitrión y el principal oficiador pero también tenemos empresas de ingeniería que se han hecho presentes está por ejemplo PRW consultores la consultora IDOM también hace muy poco se suma CENER también ingeniería y tenemos también empresas de productos y servicios también especializados como Geocom en cuanto a servicios de topografía y batimetría levantamiento en general y EMIN sistemas geotécnicos que también van a tener una interesante presentación sobre sistemas geotécnicos para control de erosión adicionalmente también agradecemos en forma muy especial al puerto de Talcahuano y a Puebla las dos empresas postuarias estatales que han hecho presentes para poder ser parte como lo han hecho históricamente también muchas otras empresas estatales creemos que la presencia de los puertos chilenos estatales es fundamental dado que con ellos se articula la columna vertebral de la red portuaria nacional así que Arica y Talcahuano San Vicente muy agradecidos de su aporte y de su apoyo excelente bueno vamos a estar nosotros ahí entonces cubriendo esta alternativa queda claro que la invitación es abierta no solamente para ingenieros ni gente portuaria sino que para estudiantes me hicieron acordar de esa antigua feria industrial de Asiva que se hacían en Playancha y que todos los colegios de la región íbamos y veíamos las máquinas y todo y eso al público al niño le gusta ver la industria le gusta ver de cerca el puerto le gusta ver los contenedores le gusta ver las grúas es decir que importante lo que ustedes señalan para que la comunidad también se haga parte así que bueno yo les agradezco que nos consideren a nosotros y podamos nuevamente Empresa Océano poner un video en la página de ustedes contando acerca de esto tan importante así que muchas gracias y éxito gracias Don Atilio muy amable que esté muy bien muchas gracias a todos nos vemos gracias gracias es una muy buena oportunidad para que volvamos a encontrarnos gracias a todos gracias a todos Gracias.